Hola a todos. Hoy exploraremos el medicamento Quelloven-XR, una opción terapéutica para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Como siempre, esta discusión es sólo para fines educativos. Para preocupaciones de salud personales o preguntas relacionadas con medicamentos, por favor consulte a un profesional de la salud. Descripción. Quelloven-XR es una suspensión oral de liberación prolongada diseñada específicamente para tratar el K. Contiene el ingrediente activo metilfenidato, un estimulante que afecta a las sustancias químicas en el cerebro y los nervios que contribuyen a la hiperactividad y el control de impulsos. Aprobado por la FDA, Quelloven-XR es un medicamento líquido de administración diaria que proporciona una liberación controlada de metilfenidato a lo largo del día, ayudando a manejar los síntomas del trae en niños y adultos. Advertencias. No debe tomar Quelloven-XR si tiene glaucoma, tics o síndrome de tourete, ansiedad severa, tensión, agitación, o si ha tomado un inhibidor de la MAO en los últimos 14 días. Los estimulantes han causado accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos y muerte súbita en ciertas personas. Informe a su médico si tiene problemas cardíacos o un defecto cardíaco congénito, presión arterial alta o un historial familiar de enfermedad cardíaca o muerte súbita. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con Quelloven-XR, es crucial informar a su proveedor de atención médica sobre su historial médico, especialmente si tiene problemas cardíacos o un historial familiar de enfermedad cardíaca, presión arterial alta o un defecto cardíaco congénito. También debe revelar si tiene depresión, enfermedad mental, trastorno bipolar, psicosis o pensamientos o acciones suicidas. Además, informe a su médico si tiene problemas de circulación, antecedentes de adicción a drogas o alcohol, o si está embarazada o amamantando. Efectos secundarios Los efectos secundarios comunes de Quelloven-TXR incluyen aumento de la presión arterial, pérdida de apetito, pérdida de peso, boca seca, náuseas, vómitos, mareos, palpitaciones, insomnio, aumento de la sudoración, cambios de humor, sentirse nervioso o irritable, ritmo cardíaco rápido y dolor de cabeza. Algunos efectos secundarios pueden ser graves si debe llamar a su médico inmediatamente si experimenta signos de problemas cardíacos, psicosis, problemas de circulación o signos de problemas de circulación en los dedos de las manos o los pies. Interacciones Quillivan-TXR puede interactuar con varios otros medicamentos, incluyendo medicamentos para la presión arterial, medicamentos para las convulsiones, anticoagulantes y antidepresivos. Es esencial discutir todos los medicamentos, suplementos y medicamentos de venta libre que está tomando con su proveedor de atención médica para prevenir cualquier interacción adversa. Dosis La dosis de Quillivan-TXR debe individualizarse de acuerdo con las necesidades y respuestas del paciente. Se toma típicamente una vez al día por la mañana, con o sin alimentos. No tome este medicamento en cantidades mayores o menores o por más tiempo de lo recomendado. Evitar Mientras toma Quillivan-TXR, evite beber alcohol ya que puede aumentar el riesgo de efectos secundarios. También es aconsejable evitar conducir o realizar actividades peligrosas hasta que sepa cómo le afectará este medicamento, ya que puede perjudicar sus reacciones. Preguntas frecuentes Los padres a menudo preguntan sobre la idoneidad de la edad para Quillivan-TXR. Está aprobado para su uso en niños de 6 años en adelante. Sin embargo, es importante consultar con un proveedor de atención médica para obtener consejos adaptados a las necesidades individuales. Cierre Esto concluye nuestra sesión sobre Quillivan-TXR. Recuerde, esta información tiene como objetivo proporcionar una visión general y no debe sustituir el consejo médico profesional. Gracias por acompañarnos.